chicos, vinimos a un parque de trampolines con las mujeres ¿se acuerdan cuando fuimos el año pasado al parque de trampolines en Morelia? si ¿se acuerdan lo ultimo que paso? si ¿se acuerdan que se agarraron a llorar? si bueno chicos, vinimos aquí a una horita aquí en Chicago y vamos a saltar por un tiempo, vamos a tener divertido ¿están listas? a ver si no lloran a ver si no lloran esta vez chicos, mira este lugar, es enorme ¿están listas para brincar? si ¿si? ¿vas a hacer muchas marometas? ¿y tu Fatih? también cabezón no te vayas a romper el huevo, por favor por favor ok, ya nos dieron nuestras calcetas nuestras camisas supuestamente van a apagar las luces entonces todos van a estar brincando y sus camisas van a brillar neón entonces, vamos a ver apúrenle que ya va a empezar yo ya estoy listo, mira eso chicos no he estado en un parque de trampolines en tan largo tiempo estoy listo para hacer unos flips ya nos apagaron las luces ahora si solo somos nosotros con las shirts ¿listos? mira vamos vamos dale Kami, dale dale, dale dale, dale Kami vamos a brincar allá, mira allá nunca he ido a un parque de trampolines con las luces apagadas esto es realmente bastante cool brinca Kami, brinca brinca Kami dale cabezón time to do some flips una marrometa aquí marrometa Kami cabezón cabezón una marrometa cabezón oh dale, Fatih una marrometa oh 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 jessica cabezón jessis jessica's climbing jessica's climbing gans look at that no te cargas Jess rale Jess, all the way to the top rale don't fall, don't fall rale Jess oh my god guys she's doing it she's rock climbing Look at that, damn That fall is going to hurt Oh my god, you was actually good guys I could do it, but I'm scared to fall down at the end Nice job cabezón Yo quiero hacer marometas aquí Right here I want to do flips Dale cami dale 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 cabezón Oh my god she's doing it guys No te caigas She's doing it, she's doing it Oh Dale aviéntate Fatih Fatih, Fatih Fatih Ay ay no quiero nada Dale 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 Te aventó el cabezón Te aventó cabezón La traición Me voy a vengar Perdóname Cami .. Cami Guys yo nunca habia venido a un trampolin park And Hi demand piece the lights and it was einmal glow First time Thank you very fun Are you all excited Yeah guys honestly It was fun, it was fun ¡Oh! Mira Está sacando agua por la boca ¿No quieren meterse? No Mira los niños nada más se meten ahí Se mojan Look at that guys Cammy ¿No te quieres ir a meter el churro de agua? ¿Sí? ¿Para el calorón? Si te metes al churro te vas a enfermar I think that water is probably cold ¿Verdad, Camis? Yeah, it looks so cold Ah, está bien fría Yo me acuerdo cuando estaba chiquito Like when I was like 6 or 7 Me acuerdo que si había tiempos cuando mi mamá me traía aquí Y me acuerdo que Que nos quitábamos los zapatos y todo Y nos poníamos allá a correr Y nos caía el agua Cuando estábamos chiquitos Oh, it's been a long time ¿No nunca viniste? No, yo no ¿No? No Come on ¿Never experienced in your life? No No, those kids look like they're having the best time of their life I know, I was that kid one time Si ustedes son de aquí de Chicago You guys know what I'm talking about It's like in Millennium Park Aquí en estas faces donde salen los chorros de agua Let me know for my people aquí de Chicago Si ustedes cuando estaban chiquitos O si ahorita ustedes todavía cuando vienen aquí Se meten al agua This thing looks cold guys I don't know how kids do it Miren, no les importa Pero al rato que estén con la tosesona No vayan a estar chingando a la mamá De que les duele la cabeza Tienen tos Miren, ahí andan Ahí andan Míralos, míralos Me recuerda, me recuerda que así andaba Pero en la tierra ¿En México? ¿De qué parte de México? Sonora Lo que sea de Sonora Un beso y un abrazo a todos Arriba Arriba Hermosillo Sonora Así nomás Mira, como que las niñas quieren entrar Ve, ya va a tirar Ya va a tirar agua Ahí va Cami, ahí va Cami Dios mío, ella no importa ¿Crees que sí lo haga? No No Cami, no te vayas a mojar, eh Cami, no te vayas a mojar, eh Cami, no te vayas a mojar, eh ¿Estás a correr? Sí, ella va a correr Mira, ya están todos los niños aquí listos ¡Cami, ya salió! Ahí va Cami Ahí va Cami ¿Sabes qué es lo divertido? Esos no son sus zapatos Son de Melisa Oh, no Son de Meli Sí, son de Melisa Ella va a estar tan mal No, son tenis de Meli No son los de Cami Esos son los tenis de Meli ¿Qué importa? Se los lavé Yo los tenía bien sucios ¿Ven? Se los lavé Le di una lavadita Meli Son tus tenis Ok, voy a meterme yo también ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Melisa, eso es tela! ¡Melisa! Soy tenis Y esos tenis son de Cami Ay, me niéndole Esto es mi tela Guys Melisa y Camila son de... No, Camila tiene el pie más grande Que tú, ¿no? Sí Tiene el pie más grande que tú Pero le caben los mismos tenis Entonces, Cami Se puso los tenis de Meli Y Meli se puso los tenis de Cami Así que le toca a Meli Meterse al chorrito ¡Oh! ¡Meli, por favor! ¡Son cambers! ¡Son dung! Meli, me mojalos ¡Ándale, me mojalos! Sí, me mojalos ¡Me mojalos! ¡Ninguna! ¡Oh! ¡Oh! Miren Ahí está la policía Imagínense que las arrestaran ¿Qué harían? ¿Qué harían la mamá sexy Si las ve adentro de una patrulla? Vamos y les tomamos una foto Y les decimos a mi mamá ¡Mamá, arrestaron a las niñas! ¿Para mandársela? ¿Para mandársela? Sí ¿Vamos? Pónganse, pónganse Para mandársela a mi mamá Ahí va para mi mamá Ahí está Se la vamos a mandar a mi mamá Gracias, hermano Oh, no problem Ahí está Arrestaron a las niñas A ver qué dice mi mamá Mira, Cammy, mira, Cammy Mira Mira, mira Keep chillin' Man's having a good time Hola, chicos Bienvenidos a la estética de Cammy la sexy Hoy tenemos a nuestro... Cállate A nuestro nuevo cliente ¿Qué quieres que te haga, amiguito? No sé, pues ¿Qué me estás haciendo? Peinándote el pelo de rata que tienes Te lo tenemos que desenredar Antes del corte que te vamos a hacer What is she doing? Look at this ¿Qué corte vas a querer? No sé El corte más guapo que tengan Tengo el especial Que tiene un costo de $95.9 ¡Shit! ¿$95? Sí ¿Por qué tan caro? Guys, I was literally just on my phone Y Cammy llegué y me empieza a peinar Y de repente dije Wait, what is she doing? Me he estado peinando For like the past 20 minutes Pero es que Tienes que quedar hermosísimo Lo dejé en especial Porque costaba $1,050 Entonces te lo dejé en especial $95 Cammy, me estás peinando Literally para irme a la cama Sí Ya me voy a ir a dormir Me está peinando Me deberías haber peinado en la mañana Para así estar todo el día con el peinado ¡Au! Espérate ¿Te duele? Sí Voy a hacer que te duermas Si quieren sus peinados sexys, guys Vayan a la estética ¿Cómo se llama tu estética? Estética Cammy sexy Si quieren prepararse para una fe Con Cammy sexy Para quinceañeras Para cumpleaños Para bautizos Para baby showers Para navidad Para año nuevo Para cuando se gradó en de la high school Del kinder ¡Ay! ¡Guy! Me jalase Me jalase los cabellos aquí a un lado ¡Au! You guys got to rate the hairstyle From one to ten ¿Qué le dan? Honest Honest opinions ¿Más todavía? Sí ¿Ya? Todas No te muevas, hombre Es bien chido ¿Qué es? ¿Verdad? Así te deberías ir al gym Pero atrás está como La coletita de la suerte Mira La coletita de rapa Bueno, guys Honest opinion A ver, déjame ver Déjame ver cómo se ve ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? From one to ten, guys ¿Qué le dan? Honest Honest One to ten ¿Qué le dan a los peinados de Cammy sexy? Así que ya está, ven, chicos Si quieren sus peinados sexys Como el de Lalo Vayan A la estética Cammy La sexy ¡Ja, ja, 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 ja! De esta familia It really means a lot to us Los queremos muchísimo If you're new to the channel, guys Don't forget to subscribe Also drop a big like In the video right now Turn on post notifications So you guys can be updated Every time we post a new video Also, if you guys want a shout out In the next vlog Let us know down in the comment section What was your guys' favorite part Of the vlog And you will get a chance To get a shout out In the next video Esperemos que todos ustedes Se encuentren muy bien Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Y a sus familias We hope all of you Have an awesome day And we will see you all In the next vlog Bye 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 Bye